Gracias Claudia, gusto saludarte con el Director de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad, Comisionado de Policía José Miguel Martínez Madrid. Determinaciones que se toman en lo que va de este, o lo que resta del mes de julio. Usted me platica, señor, por qué el cambio de uniformes, puntualmente la DIPANCO, aclaramos, no uniforme de la Policía Nacional entera, únicamente DIPANCO. ¿Por qué, señor? Buenos días. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Lencia, a todos los hondureños y extranjeros en el territorio nacional. Y que están recibiendo esta potente señala. Los uniformes que se dotarán a los policías de DIPANCO ya están en existencia. Y estos devolverán los uniformes de DIPANCO a la Policía de Preventía para que sean utilizados en los centros de estudio y no sean desaprovechados. Estos uniformes ya no hay que comprarlos porque ya ellos tienen derecho a dos o tres de estos uniformes. Por lo tanto, no tenemos que utilizar ningún presupuesto, sino que reasignarles. Y esto se trata de golpear a las estructuras criminales que están mandando elaborar y diseñar uniformes similares a los DIPANCO, que es la dirección que lucha contra las maras y pandillas y contra el crimen organizado. Entendemos que existen muchas críticas por parte de opositores que tienen un sesgo personal o que constantemente están luchando en contra de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y cualquier institución que está liderando la lucha contra la delincuencia. Y sabemos que quieren afectar la gobernabilidad del país. Esto lo entendemos. Poco a poco en estos últimos meses de este año se va a sentir mucho más la exerpecencia y el ataque mediático en contra de la Policía Nacional, no digamos el próximo año. Ok, perfecto. Bueno, esto lo aclararemos después entonces. ¿Cómo va a ser la situación de los uniformes? Retorno con ustedes. Adelante. ¡Gracias!